¿Proyecto de ley para controlar medios? ¿Se acabará la libertad de expresión? Si te has hecho estas preguntas, es muy probable que hayas estado leyendo a la República, El Comercio, RPP o algún medio tradicional que ha estado lamentablemente desinformando sobre el proyecto de ley presentado por un congresista de Perú Libre. Hoy por si acá hablaremos sobre lo que realmente dice el proyecto de ley, el cual tú también puedes leer, link en la descripción. Y también sobre lo que los medios de comunicación tradicionales no quieren que sepas acerca de la concentración y el oligopolio que manejan y que obviamente no quieren que acabe. El congresista Abel Reyes de Perú Libre presentó el proyecto de ley que propone la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación y la transmisión en el territorio nacional. ¿Y eso qué significa? Una parte del proyecto recoge la importancia de legislar en favor del ciudadanismo y la diversidad como principios básicos de la libertad de expresión, especialmente en los campos de la radio y la televisión, dado el escenario de concentración mediática, concentración de la propiedad que tenemos en el Perú. De modo que una parte del proyecto sí recoge una preocupación y las orientaciones generales de los estándares respecto a la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad. Entonces, ¿por qué los medios comunicaron este proyecto de ley como si fuesen a perder el derecho a la libertad de expresión? ¿Será que una de las razones es porque se les acabaría el negocio de la concentración de medios y de sus oligopolios y afectaría a sus intereses? Cuando decimos concentración de medios, nos referimos al manejo que tiene un solo grupo de varios medios de comunicación. Es decir, del control que tienen sobre lo que se difunde a través de varios canales, lo cual puede ser manejado para sus propios intereses, ya sean económicos o políticos, como se vio recientemente en la segunda vuelta electoral. Sí, cuando veías a Keiko a las 24 horas del día y hasta en programas como Esto es Guerra. Además, los grandes medios de comunicación tienden a grandes anunciantes como mineras, empresas retail, cervecerías, farmacéuticas y un largo, etc. Por lo tanto, no les conviene informar contenido en contra de sus anunciantes. ¿O has visto que la huelga de los trabajadores de Saga Falabella, Bacus o Ripley haya salido en televisión? ¿O cuando has visto un reportaje televisivo donde hablen por qué los proyectos mineros Conga o Tía María no son viables? Lo que sí hacen los medios es tratar a las y los ciudadanos que salen a protestar como antimineros, personas violentas o que están en contra del desarrollo. Volviendo al proyecto de ley, uno de los fundamentos que presentó el congresista es el siguiente. Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio de derecho a la información de los ciudadanos. Entonces, el proyecto de ley no menciona explícitamente un control de contenidos como se ha advertido en muchos titulares. Menciona una regulación para que existan más medios que no pertenezcan a una sola empresa. Los titulares dieron un salto de 180 grados. Si solo unos cuantos controlan la información, ¿de qué libertad de expresión estamos hablando? Ojo, el proyecto de ley también tiene partes que pueden resultar peligrosas, como lo es el artículo 4, donde se menciona que en casos de emergencia los medios de comunicación tendrían que apoyar al poder ejecutivo, lo cual es muy general y que daría discreción de lo que proponga este poder. Yo creo que hay un riesgo, especialmente en el artículo 4, que intenta regular de manera vaga, genérica, la actuación del ejecutivo en situaciones de emergencia. Me parece que este artículo abre un riesgo efectivamente de cierto control, que intenta definir o ampliar los márgenes de acción del Estado o del gobierno. Y tú, ¿qué opinas de este proyecto de ley? ¿Estarías de acuerdo con que el Congreso lo apruebe? Si te resultó útil esta información, déjanos un like, comparte el video y suscríbete por si acá a través del YouTube de Huayca. Nos vemos la próxima semana.